Gracias a todos, gracias Reader por la invitación. Yo voy a hacer una pequeña itinerancia primero por la actividad de la asociación, por quienes somos, que es Compromiso Asturias 21, y luego ya centrar en las propuestas específicas que tenemos en cuanto al desarrollo rural en Asturias. No vamos a hacer un diagnóstico, sino son más bien centradas en las ideas que los socios que trabajan internacionalmente tienen para el desarrollo rural. Entonces, sobre Compromiso Asturias 21, ¿qué es? Algunos de vosotros sabréis, es un network, una red que estamos tratando de crear con los asturianos altamente cualificados que desarrollan su labor fuera de Asturias y que están trabajando en otros ámbitos, en Europa, incluso en Asia, en Estados Unidos, desde muchas zonas. Entonces, ellos tienen una visión muy particular internacional, como asturianos que han vivido en Asturias y conocedores de su tierra, y como profesionales que son desarrollando su tarea en el exterior. Entonces, si podemos pasar ahora mismo nuestra red, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya vemos dónde está ubicada. Tenemos casi 800 socios, que son una gota en el océano, porque, como sabéis, asturianos fuera desarrollando su trabajo hay cerca de 100.000. Nosotros somos una gotita en el océano, pero sí que veis que están situados ahora mismo ya en 53 países, desarrollando, como os contaba, actividades muy interesantes. Ya que se ha aumentado tanto, hay mucha gente en la Unión Europea, en la Comisión, que tiene ideas interesantes también y amplio conocimiento de este sector y, sobre todo, mucha capacidad de orientar específicamente en el ámbito. Os digo, la Comisión Europea, como os puedo decir, hay multinacionales que gestionan mucho temas agrícolas, hortofrutículas, etc., y que nos han ayudado a elaborar un poco las ideas que os exponemos a continuación. Si podemos pasar. Bueno, tenemos cuatro líneas de actuación con las que trabajamos con ellos. La primera es el retorno del conocimiento. ¿Qué pretendemos con ella? El retorno del conocimiento se trata asumiendo la idea de que estas personas están desarrollando su trabajo fuera y, en principio, no tienen pensado volver o, de hecho, ya están asentados en las sociedades de destino, que puedan seguir participando de alguna manera en Asturias, ¿no? Que estos emigrantes tengan un nivel de participación un poco, bueno, que limite el desarrollo que, en principio, puede suponer el hecho de que estén fuera. En segundo lugar, trabajamos en el apoyo a jóvenes, abrir oportunidades internacionales en el desarrollo de carrera de la mano de estos asociados. En tercer lugar, tenemos un cintanco, bueno, este termino un poco anglicista al final, quiere decir un tanque de ideas, ¿no?, para, de alguna manera, volcar todas las cosas, los procesos y las iniciativas que ellos proponen y volcarlas en Asturias en foros interesantes como el que propone Irrider en cuanto a desarrollo rural. Y, en cuarto lugar, tenemos la internacionalización, que ahí estamos específicamente utilizando la red para ayudar a las empresas asturianas, a las pymes y a los emprendedores a que les apoyen en la salida internacional, les abran puertas y les cedan contactos, que, como sabéis, es algo de capital importancia a la hora de abrirse un camino internacional. Esto es un poco la, si podemos pasar, la actividad de la asociación, que vamos a centrar solo hoy en el think tank. En el think tank, desde el 2008, que se fundó Compromiso Asturias 21, desarrollamos tres proyectos. Las buenas prácticas para Asturias, que fue una recopilación de cien buenas ideas y prácticas sobre las cosas específicamente que los socios internacionalmente y que, como asturianos, todos vivimos cuando salimos fuera, decimos «Oye, qué interesante que en Holanda, por ejemplo, pues los pastizales se lleven de esta manera determinada, ¿no?, o que se recicle el vidrio por colores». Tratamos de volcarlo en ese proyecto que se llamó Buenas prácticas para Asturias y que tiene un área específica de medio ambiente. Después desarrollamos «Sectores con futuro para Asturias», en el que también le dedicamos dos apartados muy especiales a desarrollo forestal y a desarrollo de agroalimentación. Y queremos un «A Asturias mejor», que era un poco un documento más generalista sobre, con pinceladas, una especie de dafo de análisis empresarial sobre lo que Asturias necesitaba desde el punto internacional y en lo que era fuerte también. Un minuto. Entonces, ¿cuánto me queda? Un minuto. Perdón. Vamos a pasar rápidamente sobre las tres propuestas que, a través de estos proyectos, arrojamos para el campo asturiano. Se centran en territorio, producto y mercado. En función de estos tres variables, pues nuestros estudios arrojan distintos tipos de soluciones para el campo asturiano. En cuanto a territorio, desarrollar una adecuada ordenación territorial que permita fijar población, sobre todo, es algo que se ha aumentado a lo largo de toda la mañana y es cierto, si no se llega a una solución o a un plan específico para retener población, en general, en Asturias, para mitigar el… Treinta segundos. …la problemática del envejecimiento poblacional, perdón, tengo muchísimo que arretar este producto. Perdón. Siguiente. Impulsar modelos de agrupación de explotaciones. En cuanto a producto, especializar la producción en función del mercado, la fruta, las berries, que llaman en el exterior, todo el tema de los arándanos, Asturias tiene muchísima potencialidad en ese campo, nos comentan desde el exterior.